Puta la wea Ahí si Hola, 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 hola Osurrido del Youtube Procedemos con la guía de God of War Si, al fin continuamos con esta guía Que varios me la estaban pidiendo Y me la estaban exigiendo Porque ya la gente No se... Cacha, se me olvidaba Hasta como abrir la... Ahí si Que la gente diga que no dejó la guía votada Y todo lo demás Claro que no la dejó votada Solamente... Eh... Asuntos de trabajo La otra guía de penecito Así que... Bla 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 voy a entrar en una tumba ahí wea, ah no, ah si, ah no, que mierda, ahi si, suelta la cabeza ponchuto Mario, hola wea, miedo wea, ya, tengo, uff que me lo veo feo wea, ya, ya que tengo con eso, a ver, conseguí un cráneo, perfecto, conseguí un puto cráneo, así que no me digas que, o sea, me di la media paja de subir por un puto cráneo la última vez, claro, porque yo no me acuerdo nada de esta wea, cachai, concha de su madre wea, bueno, y así Kratos, baja y baja y baja y baja, que tal juego culiado wea, no, bueno, saben que tuve la oportunidad con la PCP al DASER de jugar, eh, Good War, Ghost of Sparta, y debo decir que es un excelente juego, concha de su madre, ah, ahí está la wea que destruí, ya, ah, perfecto, me encanta cuando me indica donde tengo que ir, a todo esto, eh, les vengo a recordar que ayuden a un viejo amigo conocido mío, llamado Bardock, que está postulando los premios guay 2010, le dejaré el link aquí abajito para que voten por él, y, oh, que onda el bajipene, bajipene, el Vaginator, ah, dios, ades, pero que habla como con Vaginator, bueno, tiene la wea de Vaginator, que miedo, yo voy a dar la wea que te robará el alma de los penecitos, así que prepárate, ya, toma esta wea bonita, toma este poder, y usa para derrotar a tus penecitos, has adquirido el arma de los penecitos, perfecto, ya, así que le dejaré el link aquí abajo, eh, gané un trofeo, wea, ya, vayan, vayan mierda, a ver si me acuerdo, me acuerdo, sí, me acuerdo venga, apagamos, chumare ah, y, que más le tenía que acordar eh no me acuerdo mierda, se me acabó el poder así, que visitan la página www.necromancia.tk donde podrán ver los vídeos de VlipTV que es el vídeo actualmente de penecito concha su madre concha su madre no, a ver si mierda como que, ah, ya me acordé ya me acordé ya me acordé ahora dale, vagi, vagi, vagina, vagi, vagina, wea bueno, a todo esto voten por bardo que igual es bueno que un alguien conocido que nos ha hecho reír bastante no es por ser chupapenes pero, verdad un bardo que nos ha hecho reír es como lo mínimo que uno puede hacer es ir a votar por él así que voten 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 y que onda voy a nadármelo puta la p*** así que voten voten mmm rrrrr ahora si se preguntan donde esta la demás parte de God of War obviamente la subiré también a VlipTV VlipTV la subiré en 20 minutos y ahora en youtube 15 lo que me permite si se preguntan por qué es porque también VlipTV me es mucho más sencillo subir los vídeos mucho más sencillo parece que me estoy volviendo como buena es mucho más sencillo y y y es una buena manera para ganar un poco de dinero que me hace falta de la misma manera no me ni me mi me no 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 me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a ver tiene que haber algo acá wey que mierda wey lanzar como en el mismo lugar que chucha este juego culeado wey me estoy pensando ah ya ya lo entendí hay que iluminar esa mierda hoy está perfecto ya hay que iluminar esta mierda cosa que te tiene que llegar la luz hasta acá que huevada tan grande wey que huevada wey no se perfecto y para eso era la luz que uno va a la chucha po wey o la hueva al pico pues esto todo esto va a ir en mordillita hasta ciertos lugares donde van a ver si que puta que a huevada se va a llenar el negro a la media fuerte que se dio y si wey puta la mierda juleado ya vamos y ahora si wey wey ahora si ahora si esta huevada tiene sentido si la le si 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 conchetumare el fin weon al fin ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Uy! ¡Sí, chile! El secreto se mandó la mea cagado, bueno, en el templo de Pandora. ¡Oh, bueno! Al fin nos vamos a salir de este templo y la concha de su madre, bueno. ¿Dónde está la huevada? No me iré cagada, huevón. ¿Esto es juego de puleada? ¡Oh, bueno, huevón! ¡Bah! ¿Y ahora qué debo hacer? Me supongo que tengo que ir hasta donde está la luz. ¡Sí! ¿Qué? Juan que caga aquí el templo de Pandora. ¿En serio? Yo... Yo sé que pido a veces muchas huevas, pero porfa que caga acá la hueva. Templo Pandora, puleada, huevón. ¡Qué mierda! ¿Ya? Si no me quiero volver, pongo... ¡Cochete, madre! ¡Soy culeado! ¡Ya! ¡Derecho nomás, huevón! ¡Derecho! ¡Cállate, culeada! ¡Bla, bla, 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 bla! Ya, eh... Y ahora me venía a decir, huevá... ¡Catena culeada nomás, huevón! De este, como... Cinco partes huevando acá, huevón. Así Kratos sube pensando, ¿Por qué mierda sigo calvo? ¿Por qué los dioses no me han entregado un cabello voluntuoso como mi hermano? ¡Oh! ¡Spoiler! ¡Ja, ja, ja! Me los cagué. No, Kratos no tiene hermano. Pero no importa. Seguirá pensando por qué soy calvo. Y blanco y hablo como negro. ¡Es un negro blanco! ¡Es un negro blanco! ¡Es un negro blanco!